Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas Y hoy chicos y chicas ha llegado el momento, vamos a hacer por segunda vez el upgrade para conseguir la Whole Factory New Para ello pondremos la fiel testet que conseguimos el otro día buscando que a la segunda sea la vencida Así que vamos a ver que es lo que ocurre Os recuerdo que con el código black recibiréis un 10% de bono de depósito Además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordar, mayores de 18 años y con responsabilidad Y muchas gracias por apoyar el canal Como siempre chicos y chicas, os recuerdo que hay 3 sorteos activos Y que si participáis en los 2 más caros que valen exactamente lo mismo Participaréis en el resto, por lo tanto sería participar en 9 cuchillos Más los sorteos que iré añadiendo esta semana Yo el video lo estoy grabando a día domingo Pero lo dicho, yo fuera de cámaras añadiré más sorteos Dicho esto, vamos a darle caña chicos y chicas Tenemos 2.000 dólares de balance Voy a ser totalmente honesto, me apetece hoy hacer batallas de cajas 2 vs 2 Para garantizarme que gane alguna Y por supuesto chicos y chicas conseguir más skins Para aumentar las posibilidades de conseguir la M4A4 Voy a empezar poniendo 10 cajas de Santares Modo clásico Como sabéis es la primera vez en la historia Que añaden cajas de equipo Así que vamos a ver si nos ayuda el Tito Santares Que se quedó en los cuartos de final Como sabéis Y yo pensaba que iban a llegar a la semifinal Pintaba la cosa bastante bien Pero se torció Dicho esto, le toca una Blaze ¿Cómo le toca una Blaze Santares, cabrón? Confía en ti Santares Confía en una Bluesport Bueno, joder como empezamos El vídeo Santares le da una Blaze de 725 dólares Que por cierto, últimamente estoy notando que las skins están aumentando bastante de precio La Blaze que llegó a alcanzar, si no me equivoco, 600 dólares o menos Ha vuelto a recuperar bastante, bastante valor Bueno chicos, nos sacan 800 dólares No sé qué barbaridad nos tendría que salir para remontar Pero como veis eso pinta bastante, bastante negro No me puto jodas No podemos empezar así el vídeo, por favor Le da un cazador El Underdog El Underdog, tío Y vamos a ver No nos ha tocado absolutamente nada Vamos a ser honestos 458 dólares hemos puesto Y no vamos a llegar ni a esa cantidad Nos da una Bluesport al final Pero bueno, aquí los cracks se llevan 2.000 dólares Y un vale de 1.000 que nos hubiera venido increíble Nos hubiera hecho doblarnos No ha habido suerte en la primera Vamos a probar la segunda Venga, voy a meter 10 Tarifas Porque Tarifa me va a dar una alegría Lo sé yo El Tito Tarifa me va a dar una skin Que va a ser una auténtica barbaridad Y que nos hará conseguir ese M4 a 4 hole Casi al 80% Dicho esto Como sabéis es una caja de mucho riesgo Mucho beneficio Caja que tiene un 90% de llevarte un vale de un dólar Pero un 10% de que ocurra la magia Últimamente me da el AWP Fade Cosa que me congratula Eso sí Hay que evitar a toda costa Que a ellos le toque el Karambit Marvel Fade La AWP Gugnir La Wild Lotus Que nos vendría increíble por cierto Para un upgrade Pero chicos y chicas De momento la cosa no pinta nada mal Porque como sabéis Al abrir 40 cajas Se deberían salir 4 drops Y de momento tenemos 2 nosotros Venga va, dame una alegría más Esto me viene de puta madre Esto significa que Pues eso no Que consigan cositas para robárselas De eso se trata chicos y chicas El Skeleton Fade Y la Glock También la tenemos que evitar Son armas que valen muchísimo dinero Venga va, 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 va Bien Nos da a ambos una navaja Está dando bastantes drops Esto no me lo esperaba Y chicos y chicas Joder está dando una barbaridad Lástima de que hayan sido los baratos Exceptuando la AWP y la M44 Pero esta batalla Sí que nos la llevamos ¿Cuánto es esto? 3000 dólares Repartido entre dos Son 1500 Por lo tanto nos llevamos Un Garambit Que tiene una pintaza increíble Esto me gusta más Esto me gusta más Por cierto La AWP de momento No la puedo sacar No está disponible Así que tendré que esperar Un poquito más Que ganas tengo De sacar la AWP Y traeros contenido Vale Hemos abierto la de tarifa Me apetece la de póker Y por último Bueno Podríamos mezclarla con la mía Si os parece bien Vale 700 pavos 714 Nos da para una más No Nos da para 16 2 para 2 Y clásico Vamos a hacer exactamente Lo mismo chicos y chicas Antes de ir al upgrade final Del M4 A4 hole Os recuerdo que la caja de póker Es exactamente igual Que la de tarifa Pero a menor escala La de tarifa Vale el doble Por lo tanto Las skins son más caras Pero la de póker Igualmente Si te da Pues los vice La onita IG Sobre todo También los No me sale el cuchillo Los talon La cosa se pone Interesante Póker me ha dado Muchas veces La glockfade Vamos a ver Bueno De momento Le da unos guantes De 574 dólares Venga va Póker Por favor Necesitamos algún drop Nosotros Esa USP No es suficiente Son 200 pavos Os recuerdo Que mi caja Es un 30% De ganar Un 70% De palmar Por lo tanto Póker Que tienes que venir Un poquito arriba Con nosotros Venga Dame una skin Aunque no sea muy cara Vale Dame una skin Una FAMAS Una P250 Y luego Con mi caja Yo trabajo No te pido mucho Va No te pido mucho Uff Estoy tenso Es que volvemos A la upgrade De la M4A4 Home Os recuerdo Chicos y chicas Que es una upgrade Que ya he hecho Y me comí un nabo La verdad Fue día duro Fue día duro De cojones Y esto Chicos y chicas Que A no ser que ocurra Un puñetero milagro Que a mi me toca Absolutamente todo Y al otro nada Bueno le toca encima El cuchillo caro Tócate los cojones Fijaros Una caja de 50 dólares ¿Les ha dado cuánto? 400 pavos Ay Están sacando mucho Es una caja Que tiene mucho porcentaje De ganar Por lo tanto La remontada Es que me tendrían Que tocar Dos cuchillos De estos hombres Es que Bueno ¿Con dos de esos Remontaría? No ni eso Tenían 600 pavos Y no remontaría Pero bueno Las batallas Han estado bien Porque básicamente Nos hemos doblado En cada una de ellas Lo que pasa Que ha sido Dos victorias Para él Y Ojito No nos tocarán Dos cuchillos de esos No Es imposible Cuidado Ah nos tocará Blosport Lo dicho Las batallas Han estado de puta madre Porque Nos hemos más que doblado El problema Chicos y chicas Ha sido Que hemos perdido Una de ellas Al menos tenemos 1550 dólares Por lo tanto Habríamos perdido ¿Qué? 500 pavos Hemos empezado Con 2000 De hecho Ok Voy a abrir Una caja mía más No, no voy a abrirla Va a salir Va a salir Es lo que tiene Demorar Todo esto A ver Podemos hacer esto ¡No deja! Porque es encima Del 80% Me debería haber tocado Algo más barato Pero si me toca La M4 Podría llegar A ser un sorteo Segunda vez Que intento conseguir Como muchos De vosotros Sabéis Mi skin Favorita Por favor Chicos y chicas Por favor Enviadme Todas las buenas Vibras Son 2000 dólares De diferencia 3 2 1 No ¡No! ¡Ya vendró! ¿Por qué? Me la va a pelar Esto no lo hagáis Esto no lo hagáis Ni de coña Confío Va ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Es la puta skin maldita Volveremos, como siempre hacemos Pero mamá